Más ideas, más concentración. Mi mejor sexo del que he tenido en 10 años. ¿Puedes creerlo? Bueno, ¿por qué no lo haría? Sabes que no miento. Así que cuando digo que solo vine a hablar contigo, es... la verdad. Oye, ¿tú has leído a Einstein? ¿No? Vaya. Creo que te va a gustar. Él dijo que cree en la vida después de la muerte. Que la energía nunca deja de existir, viaja, se transforma, pero no acaba jamás. Y dijo... que si llegamos a utilizar plenamente nuestro cerebro, seríamos pura energía y no necesitaríamos cuerpos. Ahora, ¿qué dices de la posibilidad de la vida? ¿Qué dices de la posibilidad